¡Aprendo en casa! ¡Excelente! Seguramente ya hemos comprendido la situación y el reto y te has planteado propósitos. Ahora pensemos, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿De cuánto tiempo dispondremos? Observe el video o descargue el PDF que nos ayudará a organizarnos mejor. Nuestro entorno está afrontando desafíos y retos que requieren soluciones. Acabamos de conmemorar el Bicentenario de nuestra vida republicana. En ese sentido, es importante que seamos ciudadanos participativos, reflexivos y críticos. Hola, mi nombre es Rafael. Para trabajar la experiencia de aprendizaje, fomentamos acciones para ejercer nuestro derecho y uso del agua, debemos conocer la ruta a seguir y lo que lograremos al finalizar nuestro trabajo. Pero, ¿cómo nos vamos a organizar? ¿Con cuánto tiempo dispondremos diariamente? ¿Cómo sabremos que estamos logrando los propósitos planteados? Para desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje, debemos reconocer la secuencia de actividades a desarrollar en la ruta de aprendizaje. Las cuales son Analizamos el derecho al acceso y uso del agua. Planteamos y elaboramos nuestra propuesta de acciones. Revisamos y socializamos nuestra propuesta de acciones. Con las actividades planteadas, vamos a planificar los días y las horas en que las trabajaremos. Para ello, te mostramos un modelo de planificador. Úsalo como referencia para adaptarlo y elaborar una planificación personalizada. En nuestra planificación, también debemos considerar los recursos para desarrollar adecuadamente cada una de las actividades. Tomemos en cuenta los recursos T y C que se encuentran en nuestra tableta. En el desarrollo de cada actividad, encontraremos listas de cotejo que contienen criterios, que nos ayudarán a evaluar permanentemente las actividades que iremos desarrollando. Recuerda que es importante tener nuestro portafolio físico o digital. Con todo esto, ya estamos listas y listos para iniciar nuestras actividades. ¡Qué emoción! ¡Nos vemos pronto! ¡Aprenda en casa! Recuerda que organizarte es clave. Por eso, te recomendamos utilizar un planificador o agenda. Reflexionemos sobre la planificación con las siguientes preguntas. Excelente, ya podemos organizarnos en días y horas para desarrollar nuestros aprendizajes. Ahora preguntémonos, ¿cómo podemos organizarnos? Observemos cada opción y seleccionemos la secuencia más adecuada. Excelente elección, la mejor forma para organizarnos de acuerdo a la planificación sugerida es la siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!